¡Hola, gente hermosa! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Noa y hoy estoy súper emocionada, mis amores, pero así como top 100 mil millones. Es que les tengo un anunciecito, pero en una de las preguntitas que les responda les voy a contar, entonces quédense para escuchar semejante anuncio, mis amores. Bueno, hoy quiero hacer un pequeño preguntas y respuestas, contestar a preguntitas que tengan. Muchos siempre me piden consejos, entonces me parece bonito venir aquí, compartir con ustedes, responder dudas que tengan, además porque la familia ha crecido bastante desde el último preguntas y respuestas que hice, entonces como para ir incluyéndonos un poquito más. Y bueno, mis amores, ¡empecemos! Antes de empezar a contestar las preguntitas quiero decirles que mil gracias por el tipo de preguntas que ustedes me hacen, mis amores. Me ponen a pensar, a reflexionar, todo es impresionante. Me encantaría poder contestarlas absolutamente todas porque escoger para mí es dificilísimo. Entonces voy a estar contestando 20 preguntas hoy y listo. Empezamos con la preguntita de, aquí las tengo en mi cuadernito, Hada de la Tierra. ¿Qué pequeña e insignificante decisión tuvo un impacto grande en tu vida? Bueno, aquí les voy a contar el anunciecito que les tengo, mis amores. En estos días la decisión que tomé fue intentar escribir una canción. En estos días estaba metida en la ducha, como disfrutando del agua y empecé a crear pensamientos y después me imaginé yo bailando a la orilla del río en la noche, bajo las estrellas y empecé a crear una melodía en mi mente y salí corriendo de la ducha a sentarme aquí al lado de mi cajón porque yo no toco ningún instrumento melódico, pero sí soy muy buena con la percusión. Vean, aquí tengo mis bongos y aquí tengo mi cajoncito que suena genial. Entonces me senté aquí y empecé como a hacer un ritmo y a crear una melodía y escribí mi primera canción. Ese es el impacto enorme que esa decisión tuvo en mi vida. Estoy muy emocionada porque yo siempre me había dicho a mí misma que yo no servía, que yo no sabía hacer música, escribir canciones, que como yo no sabía tocar un instrumento, entonces nunca iba a poder acompañarme, nunca iba a poder escribir una canción. Y ahora resulta, mis amores, que tengo no solo una, sino dos canciones casi listas. Están listas para irse a producción y entonces estoy trabajando en un álbum. Este año sacamos álbum, mis amores. Entonces sí, estoy con el alma feliz. Me siento completamente plena en este momento. Esa decisión de sentarme aquí y hacer un ritmo me demostró que puedo escribir música, que es algo que siempre había querido hacer. Entonces estoy emocionada de ver el resultado del álbum. Y bueno, no sé cómo terminar esto, pero siguiente. La siguiente pregunta es de sadbitch.ai. No, don't be a sadbitch. Be a happy bitch. La pregunta es, ¿cómo haces para equilibrar la ambición y los sueños con el vivir en el presente? Esta pregunta me parece espectacular, corazón, porque yo soy una persona que sueña muchísimo y constantemente me veo en el futuro, en el futuro. Y aprender a balancear eso de disfrutar mi vida en el momento y no irme a vivir a mis sueños y a mis ambiciones me ha costado un poquito de trabajo. Lo que hago ahora es disfrutar el camino. Yo antes quería era ya disfrutar el resultado, el resultado. Y no me tomaba el tiempo de disfrutar lo que estaba ocurriendo mientras estaba ocurriendo. Entonces ya aprendí que cuando creo un nuevo sueño en mi mente, el primer paso para lograr llegar hasta allá es simplemente empezar a construir el puente que me va a llevar hacia ese futuro, hacia ese sueño que tengo y amar cada ladrillito y cada ramita que voy agregándole al puente. Ahora como que le quito los ojos al horizonte y los enfoco aquí en lo que está ocurriendo en este momento. Y cuando me siento orgullosa de lo que estoy haciendo en este momento, mis sueños veo que automáticamente se vuelven un poquito más grandes. Como que ahora hay espacio para que eso se vaya volviendo realidad. No sé si me hago entender. Quiero agregar esto. Yo antes cuando soñaba como mis sueños son enormes, como que en mi mente no existen los límites. A veces me veo sintiendo que esos sueños que yo tengo son demasiado gigantes y a veces sentía que tenía que lograr un montón de cosas o invertir un montón de dinero o lo que fuera para llegar allá. Como que sin ese esfuerzo extremo, sentía que eso nunca iba a materializarse. Ahora, al estar disfrutando del paso a paso y el estar presente en el momento, veo que me ha ayudado muchísimo a encaminarme hacia esos sueños con mucha más tranquilidad y la incertidumbre o la falta de certeza o los nervios o el afán se calman un montón. Pero sí, corazón, siento que para abreviar he aprendido a traerme a mí misma al presente y a disfrutar del proceso sin esperar un resultado inmediato. Siguiente. Emi Alun pregunta ¿Te resulta difícil volver a convivir con tu mamá después de haber vivido solos en la montaña? Y la respuesta es sí, por supuesto. Yo amo a mi mamá, me desvivo por mi mamá, mi mamá me ama a mí, gracias a Dios, y nos llevamos súper bien. Pero es la casa de mi mamá. Nico y yo ya somos una pareja establecida con acuerdos, con unas rutinas y con nuestro propio estilo de vida. Entonces, por supuesto, llegar a una casa ajena, así sea la casa de mi mamá, donde la movida es diferente, donde hay tantísimas cosas que hacer en el día, donde hay que convivir con más personas que solo con la pareja. Está mi mamá, está Carol, está Doris, está Diego, está un montón de gente. A veces se puede complicar y, por supuesto, hay roces, hay malentendidos, pero en esta casa se sabe conversar. Entonces, siempre logramos reunirnos y conversar las cosas de las que hay que conversar con amor, sin rabia y solo llegar a acuerdos amorosos. Igualmente, ya estamos en búsqueda. Ya tenemos un par de opciones de casitas allá en la montaña. Entonces, esta semana vamos a, o la semana entrante, vamos a ir a conocerlas, a verlas. Y si hay una que nos parezca hermosa, seguramente ya pronto estaremos mudándonos. Pero sí, corazón, a veces puede ser un poquito difícil, ya cuando uno es adulto, de la mamá, así sea por un ratito. Puede ser un poquito complicado, pero aquí el amor está por encima de todo. Entonces, de todas maneras, estamos felices de estar aquí. Valen Bengio, creo. Pregunta, ¿a veces tu cabeza te dice algún prejuicio sobre personas o cosas? Por supuesto que sí, corazón. Y eso no me gusta para nada. Yo ya me he entrenado con los años a disminuir la cantidad de veces que mi mente me dice prejuicios acerca de personas o acerca de cosas. Me pasa más con las cosas materiales. Hay cosas que yo veo que existen que a mí me parece que no deberían existir. Como que no hay un propósito real. Entonces, juzgo mucho las cosas materiales. Con las personas ya no me pasa tanto. Y aprovecho y les cuento porque me acuerdo del momento exacto en el que yo empecé a entrenar mi mente para ser más amorosa con mis pensamientos. Yo un día me monté a un bus y había una nena que tenía unos zapatos que a mí me parecieron, pues, feos. Y entonces yo pensé, ay, qué zapatos están. Espera. Y caí en cuenta de que ese pensamiento era poco amoroso y respetuoso. Y no me gustó haber pensado eso de los zapatos de la nena. Porque, obviamente, si la nena se compró esos zapatos y se los puso es porque le encantan, porque se siente linda, porque se siente cómoda, porque le gustan sus zapatos. Entonces, ¿quién soy yo para venir a decir que esos zapatos son feos? ¿Sí me entienden? A uno puede que le guste o no le guste algo, pero jamás un pensamiento o una opinión nuestra va a hacer que eso se convierta en una realidad irrefutable. Entonces, en ese momento pensé, no, cambia tu pensamiento a, vea, la nena le encantan sus zapatos. Seguro hoy se siente súper cómoda y súper linda con sus zapatos. Te bendigo que tengas un hermoso día y, por favor, discúlpame por ese pensamiento. Y me regaño a mí misma. Todo el tiempo cuando siento que estoy juzgando a alguien o haciéndome ideas de alguien, me regaño un poquito a mí misma y calmo mi mente. Porque hay una cosa que es absolutamente real y es que cada quien está viviendo su vida y cada quien la vive de la forma que le gusta. Cada quien tiene sus gustos, sus intereses y simplemente yo un día aprendí que yo no soy quien para andarme metiendo en las vidas o en las decisiones o en el físico o en nada, de nadie más. Si la persona está ahí sonriente y está contenta con su vida, yo me siento feliz por ellos. Pero sí, corazón, aún me pasa, pero constantemente estoy corrigiéndolo y corrigiéndolo. Gracias por tu pregunta, corazón. Siguiente. Kim.e pregunta ¿Cuándo harás un encuentro con las estrellitas? Mis amores, ustedes no se imaginan las ganas que yo tengo de ir a viajar por todo el mundo, a conocerlos, a todas partes. Me encantaría hacer más picnics, más encuentros con ustedes. Lo que pasa es que ahora con el tema del COVID, como todavía aquí, por lo menos en mi ciudad, no está... En general no me siento cómoda haciendo reuniones con gente. Porque además a mí me encantaría poder verles las caritas, poder abrazarlos, poder... Lo que sea, ¿sí me entienden? Entonces yo todavía estoy esperando a que el tema del COVID como que se controle y se normalice para poder salir como una loca a tirármeles encima a todos ustedes, mis amores. Yo tengo fe en que vamos a volver a, si no a la normalidad, por lo menos algo muy cercano a la normalidad. Yo tengo fe y sigo esperando el día. Espero sea pronto. Gracias, corazón. Siguiente. Adam de la Tierra, otra vez, lo siento. Pregunta ¿Qué talento extraño tienes? Y aquí los voy a retar, mis amores. Vean. Yo me puedo chupar el codo. Yo me acuerdo si ustedes pueden chuparse el codo, pongan una historia en Instagram chupándose el codo y comentenme para lloverlos, por favor. Siguiente. Skyl... Skyl, la hermosísima artista que me ayuda a hacer la parte final de mi intro. Pregunta ¿Cómo gestionas el miedo, la tristeza y la ira para siempre volver a la calma? Mi hermosura. Esta es una de las cosas que más trabajo me ha costado porque yo soy una persona altamente sensible. Entonces, a mí todo lo que sea emociones humanas, las siento fuertísimo. Si a mí me da rabia, me da ira. Si me da tristeza, me da mucha tristeza. Si estoy feliz, estoy... ¡Woo! O sea... Entonces, algo que me ha ayudado muchísimo es a cada vez que siento mucho miedo o mucha ira o mucha tristeza, enciendo... No sé si ustedes han visto que uno tiene como una conciencia más... Es como una conciencia que ve lo que está ocurriendo y no ve nada más. Y no sé si ustedes en algún momento han sentido que tienen una conciencia por encima, que es capaz de ver el dibujo completo. Entonces, en esos momentos intento encenderla siempre porque es un lado de mi mente que me habla con más claridad. Entonces, en vez de yo sumergirme en la rabia, en la ira y en la tristeza, me permito escuchar a esa vocecita que es un poquito más inteligente. Es un lado de mi mente que no tiene ego y entonces me permite centrarme porque desde allí me digo a mí misma, ok, estás sintiendo mucha rabia. ¿De dónde viene esa rabia? ¿Cómo puedes procesarla? ¿Cómo puedes sanarla? ¿Hay algo que tengas que decir? ¿Cómo dirías eso que tienes que decir? Y me siento conmigo misma y con ayuda de mi cuaderno siempre y converso. Converso conmigo misma acerca de esa ira. Converso conmigo misma acerca de esa tristeza. Y para el miedo hago lo mismo pero diferente. Siempre que tengo miedo de algo, digamos que es un miedo físico. Como en Villanara cuando llovía durísimo y los rayos eran así por todas partes, yo empezaba a sentir mucho miedo. Entonces yo me decía a mí misma, ok, estás aquí en este momento, estás aquí, sentada en tu camita, estás bien, la casa no se está cayendo. Como que me traigo a mí misma al presente y al momento porque a veces nuestra mentecita se puede ir muy fácilmente y zambullirse en ese miedo, en la ira, en la tristeza y nos desconectamos como de la realidad de lo que está ocurriendo. Entonces siempre intento volver. Así lo hago corazón, pero yo siento que este es un tema que amerita un vídeo completo. Entonces voy a dejarlo anotadito para poder profundizar un poco más porque me parece importante ese tema. Yo sigo trabajando, no crean que porque entonces yo ya me da rabia y yo estoy... No, yo estoy... Por favor. Siguiente. Juliana RM02 pregunta. No sé por qué estoy mirando ahí, pero pregunta. ¿Tienes algún consejo para encontrarse a uno mismo cuando se está confundido o perdido? Sí, corazón. Gracias a Dios, sí tengo un consejito. Yo muy ve... Espérense. Yo siento que naturalmente todos nos conocemos. Lo que ocurre es que vivimos en una sociedad que exige demasiadas cosas de uno. A veces las expectativas son demasiado altas o a veces se espera de nosotros que seamos el típico ser humano, la típica persona. Y por la sociedad en la que vivimos a veces no se nos da la libertad y el espacio para sólo explotar lo que tenemos adentro y sólo ser. Pero eso es algo de lo que nadie puede escapar. Su ser. Y nuestro ser no tiene dudas acerca de quiénes somos, de quiénes queremos ser. Nuestra alma no se pierde. Entonces el mejor consejo que yo podría darle a una personita que se siente perdida o que se siente estancada y que no sabe cómo ser ella misma es que se permita. Todos yo siento que tenemos deseos internos profundos que a veces nos da miedo mostrar. Yo siento que porque la sociedad dice que tenemos que ser así, comportarnos así, trabajar en esto. Venimos a veces como con un paquete de reglas para ser un ser humano exitoso. Y en muchos casos esas reglas específicas no aplican para todos los casos. Entonces, de pronto cerrar los ojos o no cerrarlos. De pronto sentarnos en silencio por un ratito al día y hacernos esas preguntas. A veces es importante sentarnos y preguntarnos a nosotros mismos quién soy, cómo soy, qué me gusta hacer, qué quiero hacer en este momento. Si la vida no tuviera límites algunos, si no existiera el límite del dinero, el límite del rechazo social, la distancia, el tiempo, cómo sería mi vida, cómo viviría yo si yo pudiera tomar todo lo que yo soy, lo que sé que soy y explotarlo. Y de pronto ahí llegaremos a un montón de respuestas. De pronto ahí ya se nos mostrará cuál es el primer paso para dar, para encaminarnos hacia ese ser que nosotros somos verdaderamente. El silencio y la conversación con nosotros mismos, como siempre les voy a decir, mis amores, le abre a uno la posibilidad de llegar a respuestas propias y llegar a esas respuestas se siente como un bañito de agua fresca. Entonces, si se sienten perdidos, si se sienten confundidos y no saben para dónde pegar, siéntense con ustedes mismos. Háganse esas preguntas y quítense todas las barreras de encima. Quítense los límites, quítense los miedos. Hay mucho miedo en la sociedad de ser quienes somos, de ser juzgados, de ser criticados, de no ser suficiente, de no poder cumplir con expectativas. Vean, algún día nos vamos a morir. Todos, absolutamente todos. Y qué rico llegar a viejitos sin debernos demasiado. Siento que a veces la gente se va con una lista larguísima de cosas que se quedaron debiéndose a ellos mismos y no creo que eso sea respetuoso con nosotros mismos. Y yo muchísimas veces me he sentido perdida, estancada y confundida en mi vida. Y lo que he visto que me ayuda es encaminarme hacia uno de esos sueños que yo tenga en el momento. Estoy segura de que todos siempre tenemos por lo menos una cosita que queremos hacer. Entonces, en esos momentos de, ay, estoy estancada y perdida, confundida. Irse a, ok, como no tengo nada que perder en este momento, como estoy estancada y no sé para dónde irme, ¿qué es una cosita pequeñita que yo siempre haya querido hacer? Encontrar la manera y hacerla. Eso crea flujo y movimiento e impulso. Entonces, eso es lo mejor que puedo darles en este momento, mis amores. Espero sirva de algo. Siguiente. Pauli Cisternas pregunta, ¿alguno de tus hermanitos te había tenido un mensaje antes? Besitos a Igor. ¡Ay! Yo ahorita fui a comprar un par de cosillas y le di tus besitos a Igor de parte tuya, corazón. Dijo que muchas gracias. Bueno, mis amores, aprovecho y les cuento. Es que escogí esta preguntica porque tengo una anécdota hermosa. Vean, en estos días, Igorcito se paró aquí en la rejita de salida de mi cuarto. ¿Esa? Como siempre. Él siempre hace eso. Pero esta vez lo vi demasiado insistente. Empujaba la puerta, empujaba la puerta. Y entonces yo, hola hermanito, ¿cómo estás? Y entonces lo vi más insistente de lo normal. Entonces salí para abrazármelo, para consentirlo, como siempre lo hago. Y la cantidad de expresión que él me estaba mostrando no era algo que me hubiera ocurrido a mí antes con ningún animal. Me cogía con el cuello, me pegaba la cabecita aquí, así de ladito, me pegaba la cabecita aquí en el pecho y yo lo podía abrazar y quedarme ahí consintiéndolo así por un montón, de tiempo. Y lo que yo sentía en el pecho era una transmisión de energía, pero una cosa impresionante, mis amores. Yo como... Se me aguaron los ojos, yo no podía... Nunca había sentido eso. Sentía como si él estuviera intentando literalmente como atravesarme el pecho para hacerme entender algo. Y me quedé con él un rato largo, como media hora. Y yo, hermanito, ¿pero por qué me está dando tanto amor en este momento? Y como tan... O sea, era... No sé cómo explicarles. Pero ya llegó un punto en el que yo le dije... Había pasado mucho tiempo y yo le dije, hermanito, bueno, estoy ocupadita, voy a entrar. Y él se dijo, ay, por Dios. Y entonces le pregunté, ¿qué necesitas? Y me cogía con el cuello así y me empujaba con la nariz. Y yo, ay, no. Entonces salí corriendo a preguntarle a mi mamá. Porque mi mamá, por si no saben, mi mamá se comunica con los animales telepáticamente y de muchas otras maneras. Pero mi mamá puede conversar con los animales. Entonces yo, ma, por favor, Igor está así y asada. No sé si tiene algo que decirme. No sé, no sé entenderle. Y entonces ella me dijo, sí, listo. Ella conversó con él. Y él le dijo que no, que simplemente quería decirme que muchísimas gracias por todo el amor que yo le daba. Dijo un montón de cosas hermosas. Que le gustaba mucho sentirme aquí. Que él se ponía aquí en la rejita, porque mi mamá le preguntó, ¿por qué te paras en la rejita y la miras y empujas la puerta? Y que Igor le decía que es que a él le gustaría poder entrar y parcharse aquí en mi cuarto conmigo. Y yo justo antes de salir a consentirlo, yo le estaba diciendo a él ahí a través de la rejita, le estaba diciendo, hermanito, ¿usted se imagina la belleza? Nosotros aquí parchando y hablando y de todo. Me encantaría, me encantaría meter al burro a mi cuarto. Pero no se puede. Pero me encantó saber que a él también le gustaría sentarse aquí conmigo, porque es algo que yo siempre le digo como, ay, qué rico. También le dijo que era importante que recordara quién era yo. Y que le mostró una imagen muy linda a mi mamá de mí saliendo por aquí por la rejita con una flor. Y le dijo, es importante que ella recuerde quién es. Y siento que estoy en ese camino. Siento que otra vez estoy recordando quién soy yo en realidad. Y eso me tiene muy emocionada. Le agradezco mucho, por ese mensajito a mi hermanito Igor. Y gracias por esa pregunta, corazón. Mira, les pude contar la anécdota. Siguiente. Anamar pregunta, ¿cuál es tu sueño más grande? Y este es mi sueño más grande, mis amores. Que cuando esté muy viejita, porque quiero vivir hasta muy viejita y tengo muchas ganas de verme envejecer y verme... Cuando esté muy viejita, quiero sentarme tranquila y decir que en mi vida fui feliz, que me siento orgullosa del camino que he caminado aquí en esta tierra y que me puedo morir en plena y absoluta paz. Ese es mi sueño más grande. Me he conmovido. Todo. Gracias por tu pregunta, corazón. Siguiente. Marce.link. ¿Tienes una palabra favorita? Y si sí, ¿cuál es y por qué? Sí tengo una palabra favorita. Es en el idioma en el que le hablo a Nico. Y es... ¿Qué significa? Sí. Y me encanta. ¿Y por qué? Porque suena muy divertido. Esa es mi palabra favorita, que aunque no sea una palabra, es un sonido que me gusta mucho repetir una y otra y otra y otra vez. Bueno, otra de Marce.link. Hay una canción que creas que resume tu personalidad y hasta quise contestarla porque... ¡Sí! Hace poquito descubrí la canción Agua de Bomba Estéreo y... ¡Wow! O sea, con esa letra yo dije ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy yo! ¡Me encantó! Yo soy un ser de la tierra y en la tierra volveré. Dame agua, dame viento y así sobreviviré. Tengo flor en el cabello y en el alma un animal que por la mañana canta y por la noche va a volar. Espero que no me desmoneticen el video por eso. Regia recomendadísima, mis amores. Veo la canción. ¡Uh! Roberto Rodríguez Asif pregunta Tengo inquietudes espirituales y no sé por dónde empezar. ¿Qué hago para encontrar mi ser espiritual? Bueno, corazón. Esto es algo en lo que yo creo. Yo siento que... Me dio calor, espérese. Yo siento que todos somos, por naturaleza, seres espirituales. Por eso mismo siento que no es necesario encontrar a nuestro ser espiritual, porque nuestro ser espiritual está ahí. Sino que a veces está un poquito dormido, porque no es un lado de nosotros que estemos constantemente entrenando. Lo mejor que te puedo decir para que puedas reactivar a ese ser espiritual que vive dentro de ti, es darte un tiempo de silencio al día. El tiempo que tú sientas que necesitas. De pronto sentir en tu corazón con qué tipo de espiritualidad te conectas más. Te conectas más con el cielo, con los santos, con los ángeles, con la astrología. O te conectas más con los seres elementales de la tierra, con la naturaleza. Te conectas más con la parte de la conciencia humana. En ese silencio, buscar. Sentirte en diferentes áreas de la espiritualidad. De pronto, investigar un poco acerca de temas que a ti ya te interesen. Porque estoy segura de que hay algo que te está resonando, pero que posiblemente no estás sabiendo entender bien. Entonces, investiga. Lee. Hazle caso a esos sentimientos y a esos pensamientos que estás teniendo. Y no sientas que tienes que tener una espiritualidad idéntica a la de muchas personas en ningún momento. Uno puede crear su propia espiritualidad. Eso es lo que hago yo, por ejemplo. Me conecto con un poquito de aquí, con un poquito de acá, con un poquito de acuya. De pronto así puedes ir expandiendo un poco tu abanico. Y puedes ir encontrando con qué te conectas más. Y siempre, el silencio. El silencio es una belleza. Siguiente. Muni.u ¿Has tenido ansiedad social en algún punto de tu vida? Te amo. Te amo más. Sí, corazón. He tenido... Todavía tengo ansiedad social. Por eso me encantaba tanto vivir en mi montaña. Porque yo a veces salgo a la calle... Vengo de la calle. Yo a veces salgo a la calle y, pues, uno, por lo menos en mi experiencia personal, yo soy medio caricaturesca para muchísimas personas en la calle. Entonces, constantemente siento muchas miradas. Nunca las siento como atropelladoras. Pero me miran mucho. Y aunque hoy soy más pintoresca que cuando era más chiquita o adolescente, hoy me dan menos nervios salir a la calle. Cuando yo era adolescente me daba pánico. O sea, si yo salía, digamos, con un par de amigos a un centro comercial y de repente ellos me decían, voy al baño y yo me tenía que quedar sola. En la mitad de un centro comercial a mí se me empezaba a acelerar el corazón. Me empezaba a sentir que necesitaba que me tragara la tierra de inmediato o simplemente hacer puff y desaparecerme. Hoy ya no me da tanto eso, pero porque he creado un sistema como de protección. Ahora cuando estoy en la calle acompañada y de repente alguien dice, dame cinco minutos, voy a esto o lo otro y yo me quedo solita un momento. Lo que yo hago es cerrar los ojos. O miro el cielo. Si estoy en un lugar donde pueda ver al cielo, miro el cielo, me conecto con las nubes o cierro los ojos. Me siento donde me pueda sentar, cierro los ojos y en mi cabeza creo imágenes, bailo, veo un bosque, lo que sea, para mantenerme tranquila y no entrar en pánico. Pero sí es algo que siempre he tenido y ese es el pequeño tip que les puedo dar. De pronto conectarse con una florecita, con un arbolito, con una nubecita o cerrar los ojos y pintar otro ambiente en la mente puede ser muy útil en esos momentos. Pero todo está bien. Si los están mirando es porque son divinos, maravillosos, porque quieren ser como ustedes o porque les encanta ustedes. Siempre piensen en positivo. Eso era otra cosa que yo decía como me están juzgando. Ahora intento pensar como, ay, les debo parecer distinta y les debe llamar la atención. Nadie me está juzgando, yo estoy bien. Entonces cierro los ojitos. Espero que eso les ayude, mis amores. Siguiente. Marta Castellanos, 35. Pregunta. Si fueras mamá, ¿qué le enseñarías a tu hijo? ¿Qué nombre le pondrías? Bendiciones hermosa, bendiciones para ti, corazón. Bueno, no les voy a decir el nombre de mi hijo porque eso lo tengo súper planeado. Tenemos dos nombres listos, uno para niña, uno para niño. Y no estoy embarazada, mis amores, ni con planes de quedar embarazada pronto. O sea, ojalá. Pero así como planes, no hay pronto. Pero si fuera mamá, ¿qué le enseñaría a mi hijo? Lo más importante que me encantaría enseñarle a un hijito mío es que tiene todo el derecho y toda la libertad de expresarse con absoluta libertad. ¿Dije libertad? No me acuerdo. Derecho y libertad de expresar. Le enseñaría que su ser es completa y totalmente válido. Que sus gustos y que sus sueños valen la pena. Que este mundo no está aquí para limitarles y que yo los amo profundamente, independientemente de sus accesorios. Que tienen la libertad de enamorarse de quien quieran enamorarse. Que tienen la libertad de ser lo que ellos quieran ser, como ellos quieran serlo. Pero lo más importante es que quiero que siempre tengan claro que yo voy a ser su mayor sistema de apoyo. Que yo voy a estar ahí para ellos, para las que sean, que pueden confiar en mí siempre y absolutamente y ya. Yo quiero que mis hijos se sientan en la libertad y en la comodidad para ser absolutamente ellos. Absolutamente. Eso quisiera enseñarles, corazón. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente. Sonny Abocado pregunta. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo dos y un cuarto. Yo hablo español, hablo inglés y un poquitito de francés. Que si yo me fuera para Francia, podría mejorarlo muchísimo. Porque estudié francés en la Alianza Francesa acá en Cali. Y además de todo, el primer colegio al que yo empecé a ir cuando entré a colegio fue el francés. Entonces, sí me encantaría como volver a despertar el francés porque es mi idioma favorito. Y me encantaría también hablar italiano, portugués, como todos, todos los idiomas. Me encantan. Me encantaría ser súper políglota. Amaría poder llegar a cualquier parte del mundo y conversar con la gente en su idioma. Oh, eso sería espectacular. Siguiente. Dayana Z Correa pregunta. ¿Cómo no abandonar el alma? Amo esta pregunta, corazón. No tengo ni idea de cómo te la voy a responder, pero amo esa pregunta como solo para decirla. Yo siento que nosotros empezamos a abandonar nuestra alma cuando empezamos a sentir que nuestro real valor viene de cumplir con las expectativas que el resto del planeta tiene para nosotros. Y empujamos nuestros sueños, nuestros talentos y nuestro propósito como si esas cosas no fueran importantes. Como si lo único válido fuera estudiar lo que mis papás quieren que estudie, vestirme como los demás quieren que me vista, hacer con mi vida lo que a los demás les parezca que está bien. Entonces es importante siempre recordarnos a nosotros mismos que lo único que nos va a hacer verdaderamente felices a nosotros como individuos es hacer aquello que nos hace felices en todas las áreas de nuestra vida. El alma cuando se está empezando a sentir abandonada habla más duro y habla a través de los sentimientos. Si vemos que nos estamos yendo por un camino que no es, vamos a sentir mucha incomodidad, tristeza, rabia, estrés, nos vamos a sentir como incómodos en nuestra existencia. Entonces es importante en esos momentos poner mucha atención y no seguir dejándonos llevar por la corriente y poniéndonos todo ese peso encima de esas emociones de porque no, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo correcto. En esos momentos es importante tomarnos una pausa y escuchar qué es lo que está ocurriendo adentro, qué pensamientos se están generando, por qué me estoy sintiendo así tan rara. Y cuando ya tengamos las respuestas, tomar las acciones debidas para llevar a nuestra alma a su felicidad. Ella sabe qué quiere siempre, siempre. Y es importante entrenarse para escucharla. Porque al final, como les he dicho muchísimas veces, mis amores, este cuerpito es un empaque que está aquí por determinado tiempo. Pero nuestra alma es energía y es infinita. Es lo más preciado que tenemos. A veces aquí viviendo en este mundo terrenal le damos demasiada importancia a lo físico porque vivimos en un mundo físico. Pero todo aquí en este mundo físico es finito, es efímero. Entonces, habiendo dicho eso, lo único y lo más preciado que los seres humanos tenemos es nuestra alma. Entonces alimentémosla, reguémosla, nutrámosla, descubramos nuevos talentos que tenemos, tomemos decisiones que nos vayan a llevar a nuestra genuina felicidad, tranquilidad. Todo el tiempo busquemos cómo empoderarnos de nuestras propias vidas, que eso es tan importante. Y bueno, corazón, espero haber contestado tu pregunta. ¡Siguiente! ¡Save the planet now! Ya, ya mismo. Pregunta. ¿Qué crees que le falta al humano para empezar a cuidar el planeta? Amor hacia el planeta. Siento que eso es lo más importante. Se nos ha enseñado desde chiquitos que lo importante es todo lo demás. Que aquí vivimos, aquí vivimos bien, aquí estamos cómodos. Se nos ha enseñado que todo está ahí para que tomemos, tomemos, tomemos. Y no se nos enseña desde chiquitos, hey, aquí vives. Esto es un ser vivo y necesita ser cuidado. La sociedad moderna está tan enfocada en producir productos, productos y como en la imagen y como en las cosas que sentimos como si ese fuera el mundo real. Y vivimos es como en una burbuja completamente separada de todo lo demás. Por eso cuando vamos a la naturaleza muchas veces somos como, wow, qué belleza, porque no lo vemos mucho. Y cuando lo vemos muchas veces está a través de una pantalla. Entonces no hay una conexión verdadera con el planeta. Yo siento que ya estamos en el punto en el que tenemos que tener una conexión verdadera con el planeta. Siento que es importante que se refuerce esos temas en la educación de los niños, por ejemplo. Cómo se nos implanta la importancia de nuestro físico o de nuestro intelecto, por ejemplo. Cómo se nos implanta eso en la mente. Es importante que desde ya, desde hace mucho tiempo, pero entonces desde ya, empezar a implantar ese respeto, ese amor en las mentes de las personas. Sobre todo de los chiquitos y de las personas jóvenes que somos, digamos, los que vamos a estar viviendo en este planeta por muchos años más. Y sí, siento que es falta de conocimiento. Siento que no conocemos nuestro planeta. Siento que conocemos nuestras cosas. Pero no siento que conozcamos nuestro planeta. Y uno no puede amar sin conocer. Uno no puede respetar sin conocer. Y uno no puede saber lo maravillosas que son las cosas, lo importantes que son, sin conocer. Entonces siento que ese es el primer paso. Siguiente. Se me está yendo la luz, mis amores. Bueno. XO, XO, O. Rihanna, XO, XO. ¿Cuál ha sido el sueño más loco que has tenido? Ay, mis amores. Espero que te refieras a sueño de... Como a ese tipo de sueño. Mis amores. Un día yo... Yo siempre sueño con el apocalipsis. Eso es algo que no me gusta mucho. Como que normalmente cuando sueño, son sueños como que se está acabando el mundo. Y yo estoy viendo a ver qué hacer. Pero en una de esas veces, soñé que estaban cayendo bolas enormes de fuego del cielo. Pero era horrible. O sea, era así lluvia. Lluvia de bolas de fuego en la ciudad. Entonces yo me monté en el Saltamontes, que es el campero de mi mamá, con Nicolás. No sé por qué. Pero me monté en ese carro y empezamos como a intentar salir de la ciudad. Pero todo era un caos. Los carros eran así... Entonces, o sea, sí se sentía como una película de acción. Genial. Y entonces nosotros, no, no sé qué. Hasta que llegué a un espacio que era, uff, no, la cosa más espectacular, mis amores. Acuérdense que esto es un sueño de la imaginación, ¿no? Llegué a un sitio que era como... Primero que todo, había un atardecer hermoso. Era naranja, así el cielo naranja con rosado. Divino. Y un río, un río y dos como... Sí, un río por acá en el centro y como dos planicias, como dos potreros. Y entonces yo sentí paz en ese momento. Y me senté desnuda, completamente desnuda, en una roca, en la mitad del río, a admirar las bolas de fuego que caían del cielo. Y sentí paz en ese momento con la idea de hasta aquí fue. Después de todo ese voleo y de todos esos... Sentarme y sentir tanta paz se sintió muy bien. Y después vi que una bola de fuego enorme venía completamente dirigida hacia mí. Y me tocó, me golpeó. Entonces todo mi cuerpo se pulverizó, se hizo cenizas, cayó al agua en el río y se fue. Y yo me quedé como viendo esta imagen. Ya no era yo la que estaba en el cuerpo, sino era como si yo fuera una conciencia separada. Y yo me estaba viendo a mí sentada en la roca cuando la bola de fuego me tocó y yo me pulvericé. Me quedé viendo, desde otra perspectiva, ese paisaje. Y se sintió muy hermoso. Y luego me desperté. Ese es el sueño más loco que he tenido. Uno de los sueños más locos que he tenido. Pero ese me encanta, ese nunca se me va a olvidar. Además por la sensación del final. Sentí que fue como un trabajo interno muy lindo, hecho en un sueño. Y bueno, mis amores, esas son todas las preguntas que tengo para responder hoy. Yo sé que hoy estoy súper hiperactiva. Les prometo que así continuaré. Ay, me extrañaba sentirme tan viva, mis amores. Puede ser que yo esté escribiendo música. No, estoy muy emocionada. Muy. Bueno. Listo, mis amores. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Espero que se hayan divertido. Los amo con todo mi ser. Y nos vemos muy pronto. Con más. Ya no tengo a Kiki para hacer mis despedidas de... No es cierto, Kiki. Entonces. Y nos vemos. Gracias.